MÚSICA 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 Queríamos en CIC tratar de adaptarnos un poquito mejor a algunos de los cambios que ya se estaban produciendo dentro de nuestra agencia de cara al futuro. Parte de esos cambios necesitaban seguramente un cierto rebautismo y por eso decidimos y recurrimos a un rebranding. Ahora somos CIC, ha dejado de ser CIC para ser Evercon Comunicación y Evercon es una compañía o es un nombre que trata de empatizar con tres realidades que son muy relevantes actualmente en nuestra organización que es, por un lado, creo que es una marca que nos connota mucho más con lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de nuestra actividad profesional, la comunicación, las relaciones públicas. En segundo lugar, creo que contribuye a introducirnos más y a poner más de manifiesto el esfuerzo que a lo largo de estos últimos años hemos ido haciendo para estar en el mundo de la comunicación 2.0. Y la tercera pata es la internacionalidad. Progresivamente en estos años hemos trabajado para más proyectos a nivel internacional, para más clientes internacionales, estamos dentro de una red internacional y queríamos ponernos también al día en cuanto a nuestra posición en esto de la globalización. Por tanto, en esos tres objetivos, por esos tres motivos hemos hecho el cambio y con esos tres objetivos orientamos toda nuestra acción, la acción de Evercon para el futuro. No, la verdad es que el cambio Evercon es una continuidad de CIC o de la evolución de CIC y trata de construir para el futuro las bases de lo que va a ser, nosotros entendemos, nuestra próxima década como organización. En general, bien, porque yo creo que los clientes acabamos de ponerle cara a lo que reciben de la agencia. De esta agencia recibían un trato especial en cuanto al conocimiento técnico y táctico de esta actividad y de lo que le podíamos aportar a ellos, la generación de resultados, la relación y la empatía con el equipo profesional, que creo que es verdaderamente excelente. Y seguramente todo eso puede tener la cara que tenga, pero si tú estás acostumbrado a la esencia que es esa, pues los cambios de cara tampoco los ves mal, porque al final está bien ver ciertos cambios. Evercon como naming yo creo que es más empático, más eficaz, más sencillo, más simple y contribuye a comunicar mejor, no solo de nosotros hacia el exterior, sino también con nuestros clientes. Y en general el nivel de respuesta ha sido bastante satisfactorio y agradable, lo cual, pues hombre, se lo agradecemos mucho, porque eso significa comprensión, entendimiento y años de trabajo en común. Yo creo que esta es una crisis que ha sido muy positiva para esta industria. Y no hablo solamente en términos locales, sino en términos globales e internacionales. Creo que tanto el mundo latino como el mundo anglosajón ha experimentado cambios importantes y la industria de las relaciones públicas han experimentado cambios importantes y yo creo que todos en general a mejor. ¿A mejor en qué sentido? A mejor en que todos nos hemos espabilado más para ser más eficaces con nuestros clientes. Todos hemos tratado de revisar aquello que estábamos haciendo para tratar de hacerlo un poco mejor o hacerlo mejor, o claramente sentar claves fundamentales para el futuro. Y creo que en esta crisis hemos conseguido dos cosas por fin. Una es hacer convivir los dos grandes escenarios de la comunicación actual, que es el mundo convencional con el mundo de la comunicación digital. Y en segundo lugar, hacer un esfuerzo muy grande por ser eficaces para nuestros clientes. Y ser eficaces para nuestros clientes no solamente es prometer un éxito, sino lograrlo y tener capacidad para medirlo y demostrarlo. En esta crisis, ninguna gran organización que haya tenido que afrontarla, ninguna empresa, ningún sector, ninguna industria, ni en España, ni en Europa, ni a nivel mundial, ha afrontado nada sin considerar la comunicación un elemento estratégico de su modelo de gestión. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la crisis, esta crisis ha sido una crisis claramente beneficiosa para la industria de las relaciones públicas. En el caso de Evercon, Evercon ha salido fortalecido, pero puede ser más coyuntural. Pero en cualquier caso, en líneas generales, yo creo que la industria ha salido fortalecida y ahora queda por ver este futuro más inmediato. A corto plazo, mi percepción es que este es un año en el que el que no haya superado la crisis, probablemente no la va a superar ya. Pero creo que también el 2011 no es un año de crisis, es un año de crecimiento. Lo fue para nosotros en el año 2010, pero probablemente menos relevante que que lo fuera para nosotros es que yo creo que objetivamente ya se dieron las bases fundamentales para que en el 2011 nadie estuviera mirando atrás, sino mirando hacia adelante. Y yo creo que esta industria está mirando hacia adelante. El que no mire para adelante, pues lo va a tener mal. Gracias. 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 Gracias.